José, mire, arranquemos la ronda informativa con usted, porque entre otras cosas comparte un tema con María Andrea. Lo que pasó ayer en el Atanasio Girardot, se acaban los apelativos. Inaceptable, bochornoso, vandálico. Usted me dirá cómo más denominarlo. No, sí, Andrea, yo creo que la muestra es demasiado evidente. Nosotros no podemos respaldar, y se los he dicho a ellos, lo he dicho aquí, lo he dicho en todos los escenarios posibles, el vandalismo no se puede respaldar. El Atanasio es de todos, no solamente de algún sector de los hinchas de Atlético Nacional. Están los hinchas del Medellín, están los ciudadanos de a pie, están los que van a los conciertos. Uno no puede tampoco pensar que por el resultado, que es muy malo, que más adelante hablaremos del tema deportivo, porque no le está yendo bien Atlético Nacional. Hace rato no se toman decisiones idóneas en Atlético Nacional. Yo vengo y vandalizo absolutamente todo. Hombre, hace cuatro años al Atanasio no le pasaban una manita pintura. Estaba lleno de cucarachas. Ustedes saben lo que era ir al Atanasio a puerta cerrada. O sea, el público era con las cucarachas. A nosotros en prensa las cucarachas se nos subían por los pies. Tuvimos la oportunidad de ir dos partidos a puerta cerrada en este principio de temporada. No vi un solo animal de esos por las tribunas. Podemos estar tranquilos haciendo el trabajo, el Atanasio pintado, organizado, limpio, se ve pulcro, para que lleguen por un descontento y se metan con el escenario deportivo. No es la forma de reaccionar. Hombre, y si está Federico Gutiérrez diciendo que tienen la forma de individualizar y procesar a las personas, hay que hacerlo, porque la única manera de salir de la violencia del fútbol es castigando a los que se portan mal. ¿Qué pasó? Contextualice a quienes no se vieron el partido. ¿De qué fue lo que pasó y cuál fue el resultado que nos tiene tan indignados? Argumento. No, el resultado es lo mínimo. Perdió un gol por cero con millonarios. ¿Cuál es el problema? Que Nacional desde el año 2017 no le gana a millonarios en Medellín. Han pasado nueve partidos, empató cinco y perdió cuatro. Pero el problema no es la estadística que está con millonarios, el problema es que el equipo de Omer no despega. Mira, Andrea, matemáticamente vamos a repasar la siguiente planilla, lo que tenemos en gráfica sobre las estadísticas de Atlético Nacional. El rendimiento de las últimas diez eras, es decir, los últimos diez técnicos en posesión en sus primeros 20 juegos. Omer tiene un porcentaje a favor o un rendimiento del 47%. 47% por debajo del resto. Restrepo llegó a tener... Es el más bajo. En los últimos diez técnicos, claro que se repite Autori dos veces y Herrera dos veces. Pero mire, Autori en la primera era un 50%, Herrera en la segunda 63%, Lillo 65%, Osorio en la 2, 57%, Autori en la 2, 60%, Almirón 68%, Restrepo 77%, ¿sí? Que tanto que hablaron de Restrepo era el mejor. Y Amaral 65%, Amaral, que fue el que sacaron para dar espacio a Bodmer. Bodmer lleva ocho derrotas en Atlético Nacional. Es insostenible el rendimiento de Bodmer. Eso obviamente no se puede premiar desde el tema de productividad. Pero no puede ser tampoco un argumento para meterse ni con periodistas, ni con futbolistas, ni con la familia de los futbolistas, y tampoco con los escenarios deportivos. Entonces, hábleme ahora sí de esas acciones. Se quemaron silleterías. Silleterías, sí. Mire, la protesta empezó en la Tribuna Sur. Empezaron quemando unos trapos, unas pancartas, unas arandelas. La crítica fuerte que se le hace a la directiva de hoy, ya te digo, Nacional. No sabemos de fondo si la mano se les fue o si quisieron intencionalmente quemar las graderías. Pero el fuego se prendió en parte baja y parte alta. Y obviamente la imagen de usted ver un escenario prácticamente apocalíptico, porque usted ver fuego dentro del atanasio es sinónimo de que hay que correr, porque si se pasa el incendio de mayores, estamos hablando de que puede suceder una tragedia. Una tragedia en un escenario que es cerrado, un escenario deportivo, pues obviamente son imágenes que le favorecen a la ciudad. Tampoco le favorecen de a mucho a la administración, porque la administración tiene que tomar rienda sobre el asunto. Me deja tranquilo, obviamente, las declaraciones que el doctor Federico Gutiérrez le dio a mi compañera María Andrea Bonde. María Andrea, ¿qué se sabe desde la administración? El alcalde Federico Gutiérrez estuvo bastante indignado por los resultados que ya nos contaba José Alarcón, y es que hubo incendios o seis puntos de fuego al interior del estadio. Comenzó con la quema de papel, que posteriormente trascendió en la quema de 56 sillas de las graderías que están al interior del estadio Atanasio Girardot. Pero eso no fue lo único, porque 16 personas también resultaron afectadas por esta quema que hubo. 16 personas que tuvieron que ser atendidas por personal de la Cruz Roja ahí en el punto. La situación fue bastante dramática, porque cuando la Cruz Roja asistió a atender a esas 16 personas, y también el personal de emergencias acudió para poder sofocar las llamas, pues fueron increpados por aficionados, entre comillas, que estaban alrededor, pues precisamente evitando de que apagaran el fuego y que controlaran esta emergencia. Además, también se dañaron tres acrílicos de gabinete que están allí al interior del estadio. Fuera del hecho, pues miren ustedes, las imágenes, bastante sucio, bastante degradado, dejaron el espacio. Lo que dijo el alcalde es que esto no es barrismo, que esto es algo criminal. Esto es vandalismo. Vandalismo. Totalmente. Y que además van a investigar a estas personas, las van a individualizar para que paguen las penas que corresponden. Pero no solamente eso, sino también los daños materiales al interior del estadio. Esto dijo el alcalde en horas de la mañana. Eso es vandalismo. Se comportan como criminales quienes hicieron eso. Más allá del resultado, si el equipo gana o pierde, esa nunca puede ser una reacción. Entonces, ¿cuál es la decisión nuestra? Primero, individualizar. Y la instrucción mía es que esas personas que incendiaron parte de la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot sean individualizadas, que no vuelvan a entrar al estadio. Pero además, ya se ha interpuesto la denuncia penal, justamente por daño público. Y estas personas tendrán que responder ante la justicia y también económicamente por los daños. Deja mucho que desear esos hechos, José. Sí, pero más allá del vandalismo, obviamente, que se vivió en el estadio, yo me voy a ver lo deportivo. Quizás el señor Bómez, como lo dice José Luis Alarcón, es el de los resultados más frosos al frente de Atlético Nacional. Pero también hay que reconocer que es quizás de esos técnicos el que tiene la nómina más floja de Atlético Nacional en los últimos campeonatos. No, la más floja la tuvo Uctori, temporada 1. La más floja la tuvo Uctori, temporada 1. Bueno, quizás esa. Pero después de esa, esta nómina en realidad no es que sea una gran nómina. Pero para un 47%. Sí, no, no, indudablemente. Y con un factor adicional, que se está perdiendo con todos los equipos grandes. Por goleada. ¿Cómo? Por goleada, además. Y por goleada. Bueno, ayer afortunadamente no fue por goleada. Pero más allá de eso, yo digo que quizás él no sea la persona para estar al frente de Atlético Nacional. Parte de la culpa la tienen las directivas o quienes arman el equipo. Porque el equipo no es un buen equipo. Lo hablaba con un amigo muy hincha de Nacional que pagaba, creo que hace 12 años, estaba abonado al equipo y a la tribuna más costosa. Y me dijo, este año no me aboné. ¿Y por qué no me aboné? Porque yo voy a ver un circo. Un circo en el que espero buenos payasos. Y un circo en el que estoy viendo que cada campeonato los payasos son de menor calidad. Entonces eso es un llamado de atención a la dirigencia y a los dueños del equipo. Hay protestas de protestas, José. Y creo que esa también es una de las formas de protesta más válidas. Pues si estoy en desacuerdo, pues no me abono. No asisto. Pero en ningún momento... La protesta más fuerte se ha notado en la taquilla de Atlético Nacional. Que era un equipo que estaba acostumbrado a tener 25 mil, 28 mil espectadores en un partido de estos. Hoy por hoy son 24 mil, 18 mil, 16 mil. La gente no se está abonando. Y no le quito la responsabilidad a las directivas de Atlético Nacional que toman decisiones que uno a veces no entiende. Sí, si se fue Alejandro Restrepo con esos números, si se fue Randalio Herrera con ese título 17 que fue tan esquivo para Atlético Nacional, Jorge Almirón con lo que le estaban pagando, Paulo Autori con lo que montó. Hombre, ¿por qué dejar un técnico el perfil de John Bodmer? La respuesta es muy sencilla. El técnico no dirige Nacional. ¿Por qué tiene la nómina y qué tiene Nacional? Porque la decisión de a quién traen para reforzar el equipo no la toma el técnico. La toma un comité de fútbol. El comité de fútbol es el que dice, me gusta ese jugador, me gusta ese otro, este de aquí, este de allá. Y tráiganlo. La pregunta es, dentro del comité de fútbol, ¿cuántos han sido técnicos? Y no me digan que en Francisco Maturana, porque Francisco Maturana no toma decisiones de fondo en Atlético Nacional. La toman los directivos. En el comité de fútbol, los de la chiquera, ¿cuántos han pasado por un estudio académico de fútbol, de, qué sé yo, del tema de fogueo de scouting, de analización de jugadores a profundidad? Porque toman decisiones por jugadores como si uno estuviese jugando play. Es que yo también puedo contratar jugadores con la play, pero Nacional no necesita o no está implícito para tomar ese tipo de decisiones a raíz de que el directivo quiere tal jugador. Lo tiene que elegir el técnico, porque es el que monta el proyecto y el que monta el equipo. Pero si al técnico le ponen los jugadores que los otros quieren, es muy difícil que un equipo salga a la luz así. Y sabe, Nacional tiene dos grandes rivales en el fútbol colombiano, el América de Cali y Millonarios. Y en el caso de Millonarios le están dando una lección, porque tienen el mismo técnico hace rato un proceso, y un proceso que ha venido a lo largo de los últimos partidos, cada que juegan contra Nacional lo tienen de hijo. Le ha dado frutos. Le ha dado frutos. Le ha dado frutos, indiscutiblemente. Ya hoy en día, Millonarios es el papá de Nacional. Así nos duela a los hinchas de Nacional. Qué duro escucharle decir eso.